¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el empate, la pobre igualdad entre River y Lanús en la reanudación de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Creo que lo más positivo que nos deja este partido, además del hombre que ven en pantalla porque Miguel Ángel Borja sigue verdaderamente intratable. De hecho está a punto de romper un récord histórico con el millonario que es que hasta ahora Borja convirtió los últimos 7 goles oficiales que ha anotado el más grande. Le marcó estos dos a Lanús y con anterioridad antes de que terminara el semestre anterior le convirtió 3 goles a Tigre en la victoria por 3 a 1 y 2 goles a Deportivo Táchira en el triunfo por 2 a 0. Es decir, Borja lleva convertido 7 goles consecutivos en los últimos 7 goles de River y nunca un futbolista lo hizo en 8 oportunidades. Esto claramente habla muy bien del colombiano pero a su vez también habla bastante mal sobre todo del resto de sus compañeros que si no es por Borja, River básicamente no convierte goles. Y daba la sensación en este partido de que si el colombiano no entraba bien, River no iba a poder llevarse ni siquiera un punto. Es cierto que a lo mejor la derrota, en caso de que se hubiera dado, hubiera sido un tanto injusta porque River no mereció perder el partido pero tampoco mereció ganarlo. Me parece que el empate terminó siendo acorde a lo que se dio en los 90 minutos una pobre igualdad en el reinicio de la liga profesional. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del equipo que terminó poniendo Martín de Migelis y de cada uno de sus futbolistas. Salvo por la ausencia de Borja en el ataque, después el resto del equipo en general no estuvo mal planteado desde el comienzo. La realidad es que jugaron algunos jugadores que el hincha quiere ver, como el propio Jeremías Ledesma en el arco, como Felipe Peña de Biafore desempeñándose como mediocampista central, Franco Mastantuono estuvo desde el arranque, Manuel Lanzini fue titular en un partido oficial por primera vez en este 2024. Entonces, la realidad es que no estuvo mal planteado en cuanto a los nombres propios el equipo desde el arranque. Después hay que mirar otras circunstancias que se dieron durante el partido que le impidieron claramente a River tener un funcionamiento bueno como para poder llevarse la victoria. Lo primero que hay que decir es que el equipo, más allá de contar con más mediocampistas de características ofensivas que defensivas, fue muy pero muy horizontal. Pocas veces Mastantuono y Lanzini fueron hacia adelante desdoblándose como para romper las defensas rivales. Básicamente en el primer tiempo nunca. Y en la segunda parte, apenas lo hicieron, hay que tener en cuenta que ya los cuatro del segundo tiempo estaba River perdiendo por un a cero y eso seguramente obligó a que el elenco de Michelis tuviera que pararse un poco más adelante. Y claro está, ahí hubo alguna que otra situación, no sé si tan clara, porque las verdaderamente claras llegaron cuando entró Borja, pero anteriormente había alguna que otra triangulación positiva que se terminó dando en el campo del equipo rival. Eso sí, no estoy para nada de acuerdo con que de Michelis haya dicho que se quedó conforme con el rendimiento. Una cosa es no salir a tirar comentarios negativos hacia sus futbolistas por lo mal que jugaron algunos de ellos. Eso está claro y no debe suceder por parte de un entrenador. Ahora, tampoco me parece mentir la lincha diciendo que se quedó conforme. Digo esto porque espero que sea mentira, si llega a ser verdad y de verdad se quedó conforme con esto, y poco verdaderamente se puede esperar de este River en lo que queda de este 2024. Analizando nombre por nombre, los futbolistas que jugaron el partido de ayer frente al Granata y el Monumental, Jeremías Ledesma fue el arquero, se lo vio seguro e imponiendo presencia, pero la realidad es que a River le llegaron tres veces y le marcaron dos goles, y eso siempre a un arquero lo termina afectando. También es verdad que poco tuvo que hacer en los dos goles de Lanús. En el primero a lo mejor podría haber salido un poco más rápido como para atorar el disparo, en el segundo absolutamente cero responsabilidad. Simón fue el lateral derecho y va a tener que de Michelis pensar verdaderamente si un jugador que tiene poca marca debe desempeñarse en ese sector. Porque yo pensé que en el Monumental no había ningún inconveniente en que jugar a Simón. El problema es que si no le da beneficios en ataque porque no pasó mucho en el sector ofensivo, y la realidad es que poco importa si es o no el lateral derecho. En cambio en condición de visitante contra un rival más fuerte, es prácticamente imposible que pueda jugar. Gattoni y Paulo Díaz fueron los defensores centrales. Gattoni venía haciendo un partido, no voy a decir que bueno, pero por lo menos aceptable. De hecho, para mí era el tercer mejor jugador de River por detrás de Borja y de Mastantuono, pero lamentablemente en el segundo gol de Lanús no pone fuerte la pierna, y eso desemboca posteriormente en el tanto del granate, luego después de una segunda jugada. Eso está claro, pero me parece que a Gattoni, de haber robado ese balón, podría haber automáticamente sacado la pelota de ahí y ya no había más jugada para el equipo del sur. Paulo Díaz jugó un mal partido, lamentablemente el chileno no estuvo a la altura en esta oportunidad. Obviamente es el mejor de la defensa y se le puede permitir un partido flojo. Enzo Díaz fue el lateral izquierdo y con poco terminó siendo el mejor. Con poco me refiero a que no cometió errores, pero sigue sin ser ese jugador punzante que River necesita por el sector izquierdo del ataque. Felipe Peña Bafure para mí jugó un muy buen primer tiempo, pero un flojo segundo tiempo, sin ser tan incisivo en los pases verticales. En la primera parte ubicó un par de veces a los jugadores de River casi en el área rival, y eso hizo que el millonario tuviera situaciones claras, pero en la segunda parte todo eso se fue nublando de a poco. Aliandro, como ha sucedido normalmente en este 2024, salvo con todas excepciones, termina siendo un jugador que quiere hacer todo y termina siendo poco. Por eso mismo terminó teniendo un flojo rendimiento y fue el primer cambio del equipo. Manuel Ancini, otro que no tuvo una buena tarde-noche, le costó mucho profundizar en ataque, es un futbolista que esperamos que pueda sacarse algún rival de encima, y si no lo puede hacer contra Lanús en el Monumental, veo complicado que lo pueda hacer en algún momento de mayor exigencia. Mastantuno con poco para mí fue el segundo mejor jugador por detrás de Borja. Está claro que el colombiano al ser decisivo termina siendo la figura de River. Mastantuno con apariciones, con algún que otro destello, también terminó haciendo, por lo menos a mí entender, un buen partido. Es cierto que le falta más continuidad, le falta regularidad entre un mismo cotejo, pero por lo pronto para mí terminó aprobado. Y la delantera titular terminó siendo Solari Colidio. Creo que Colidio en los 1 contra 1 contra los defensores rivales estuvo bien, pero le sigue faltando esa cuota de habilidad en los últimos metros, como para terminar de resolver mejor algunas jugadas. Solari estaba jugando un mal partido, hasta la última jugada del encuentro donde mete un muy buen centro atrás y así llega posteriormente el segundo tanto del millonario. De los que ingresaron destaco únicamente a Borja, porque claramente, como dije recién, fue la figura del más grande. Y vamos ahora a hablar primero del aspecto positivo del partido y después del negativo. Hablando de lo positivo, como ya mencioné recién, me parece que Mastantuno termina siendo el punto más alto después de Borja. No voy a meterme a hablar de Borja porque sinceramente hablo todo el tiempo del colombiano, que es un jugador excepcional, que es un futbolista, que desde que Demichelis a principio de año le dio la confianza para ser el nuevo titular, poco hay que decir de él es un jugador, muy por encima de las expectativas, no de lo que podía llegar a ser Borja, porque en definitiva siempre Borja mostró ser un centro atacante con muchísimo poder. Pero la realidad es que en River quizás no se había visto todo su fuego y a partir de este 2024 verdaderamente tuvo un rendimiento superlativo. En lo que respecta al segundo jugador, como mencioné ya durante este video, que mejor nivel tuvo en el empate ante Lanús, me parece que Franco Mastantuno, terminó desarrollando unas buenas y reincursiones ofensivas que le permitieron a River, no sé si generar situaciones de gol, porque por lo pronto la realidad es que eso es lo que le falta al más grande, ser más intenso en el último tercio del campo de juego como para verdaderamente generar ocasiones de peligro. Pero si no está Borja, lo repito una vez más, a River le falta esa presencia en ataque, no por el hecho de jugar con un centro delantero únicamente, sino por el hecho de generar situaciones, ya sea colectivas o individuales, que hagan que los defensores rivales se sientan un tanto desprotegidos. En el caso de Mastantuno, hablando de sus acciones más destacadas, en el primer tiempo logró amonestar a dos defensores de rival, que le hicieron dos faltas luego de que él se lo sacara de encima con bastante facilidad, y en el segundo tiempo tuvo un muy buen remate de media distancia, que le sacó el arquero de Lanús al tiro de esquina, y después también un par de acciones individuales, que lo vuelvo a decir una vez más, quizás no terminaron en ocasiones certeras de gol para River, pero que por lo menos hacía que el hincha se levantara de sus butacas como para aplaudir a un futbolista que tiene tan solo 16 años, y que verdaderamente necesita más minutos para demostrar que en el corto plazo puede ser un indiscutible en el once titular de River. Es cierto que cuando vuelva el diablito Echeverry lo más probable es que sea titular y Mastantuno vuelva a sentarse en el banco, pero por lo pronto ahora hay partidos por el campeonato local donde el pibe puede lucirse. Ahora frente a Godoy Cruz, posteriormente contra Sarmiento, contra Unión en Santa Fe y nuevamente contra Huracán en el Monumental, todos estos compromisos que se van a llevar a cabo antes de la serie de contratalleres, donde Mastantuno debe ser titular, donde debe mostrarse y esperemos que de a poco vaya agarrando su mejor rendimiento. Es un jugador que River lo tiene tasado en 45 millones de euros y en caso de transferirlo seguramente se termine convirtiendo en la venta más cara de todo el fútbol argentino y una de las más grandes de toda la historia del fútbol sudamericano. Aún así, esperemos encontrarnos bastante lejos de ese momento donde Mastantuno se vaya a jugar a Europa y por lo pronto ahora seguramente todos los simpatizantes del millonario queramos verlo brillar con el manto sagrado. Y vamos ahora a hablar de lo negativo, que obviamente no pasa al 100% por Demichelis, pero el entrenador claramente ya es el mayor responsable, porque River necesita encontrar rápidamente un funcionamiento. Es verdad que en la era Gallardo, por ejemplo, los primeros partidos luego de una pretemporada le costaban al equipo empezar a agarrar ese ritmo fundístico como para convertirse en uno de los mejores, no solo de Argentina, sino de todo el continente. Ahora este River el problema es que no da indicios de que pueda convertirse en eso, porque si los resultados no se dieran, pero el equipo mostrara cosas positivas, yo creo que obviamente el hincha no se quedaría tranquilo, porque sobre todo en el Monumental el hincha quiere ganar y en este partido sobre todo terminó salvando un empate por un jugador como Borja que se encuentra claramente en estado de gracia, pero el River de Demichelis después no muestra indicios de que pueda mejorar a corto plazo, porque si nos guiamos por los jugadores que faltan, hoy faltó Borja desde el arranque, falta Echeverry que está con el sub-23, falta Valentín Gómez, que el miércoles según el entrenador se estaría sumando a la plantilla, o el jueves porque teniendo en cuenta que River va a estar jugando en Mendoza, lo poco probable que viaje allí, no para ser parte, pero tampoco veo que lo haga para acompañar a sus compañeros, me atrevería a decir que el jueves tendrá su primera práctica, y después no mucho más, Demichelis aseguró que va a venir un refuerzo más en reemplazo de barco, y después habrá que esperar, a ver cómo logra hacer funcionar el equipo, la realidad es que como River no termina mostrando cosas positivas, y yo veo complicado que pueda mejorar en el corto plazo, es cierto que puede haber futbolistas que levanten un poco más su nivel, algunos otros que tengan más regularidad a medida que vayan ganando minutos, pero después poca cosa, no olvidé de mencionar a Agustín Santana, en el lateral derecho, que para la serie con talleres seguramente no esté, pero para el resto del año sí va a estar, y es hoy por hoy el lateral derecho que debería ser indiscutiblemente titular en el más grande, pero el entrenador tiene que empezar a darle, nuevamente tal como lo hizo en el arranque de su ciclo, una identidad al equipo, algo que perdió desde hace bastante tiempo, pero por lo pronto me parece que si logra ajustar algunas piezas, el equipo puede por lo menos jugar un poco mejor, me parece que River, la realidad es que puede mostrar un mejor funcionamiento de lo que se vio contra Lanús, y de lo que se ha visto hasta ahora a lo largo de este campeonato, porque salvo en la primera fecha contra Central Córdoba, después contra Belgrano, River aprovecha un error en el minuto 40 del primer tiempo, y así abre el resultado, y después lo liquida en el segundo tiempo, contra Argentino Junior jugó mal, y terminó perdiendo, contra Tigre jugó mal, y ganó porque el equipo de victoria es el peor de todo el campeonato, y Borja metió tres goles en el estado de gracia, contra Riester jugó pésimo, y perdió, y contra Lanús jugó mal, y terminó empatando nuevamente por Borja, es decir, River está haciendo un torneo, futurísticamente hablando, muy malo, en cuanto a puntos, tendría más de lo que merece, pero bueno, está cerca, porque en definitiva, los líderes tienen 14 unidades, y River tiene 10 puntos, es decir, no está lejos de pelear el campeonato, pero todos sabemos que el principal objetivo, es la Copa Libertadores, y todavía quedan, cuatro partidos, antes del primer cotejo, ante Talleres en Córdoba, Talleres que perdió, 3 a 0 contra Vélez, en esta jornada, y que tampoco está, mostrando un buen nivel, y por eso mismo, River sí o sí, debe mejorar futurísticamente, creo que tiene jugadores para hacerlo, pero el DT, no puede fallar, en ciertas circunstancias, ni en el armado del once inicial, ni tampoco, en los cambios que realiza en la segunda parte. Para cerrar y contar un poco de lo que viene, analizando rápidamente, lo que puede llegar a ser el probable once, contra Godi Cruz, el próximo miércoles en Mendoza, un Godi Cruz, que perdió 3 a 0 contra Racing el sábado, y más allá de tener un día más de descanso, River tiene que sobreponerse, ganar su primer partido, en condición de visitante, y dar una mejor imagen, de lo que se dio, este domingo frente a la luz, me imagino que Borja sea el titular, me imagino que también Franco Armani, volverá a estar desde el inicio, yo creo que, tanto Ledesma como Solari, que me imagino que son los que estuvieron, reemplazando a estos dos recién mencionados, jugaron como titulares, porque tanto Borja como Armani, estuvieron hasta el domingo pasado, en la Copa América, con sus respectivas selecciones, después, el resto de los futbolistas, y yo imagino que Demichérez repetirá, el único que podría ser modificado, es Santiago Simón, pero, ¿quién va a jugar de lateral derecho? opone a Bocebi, un futbolista muy defensivo, opone a Casco, que si bien es mejor del lateral izquierdo, que del lado derecho, ya ha jugado en esa posición, después, no hay muchos más indicios, de algunos cambios, que pueda hacer el DT, próximo miércoles contra Godicruz, próximo domingo contra Sarmiento en el Monumental, posteriormente Unión de Santa Fe, Huracán nuevamente en Núñez, y después, el primer partido contra Talleres, por la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!